Tulcán fue sede de la reunión de las diferentes unidades especializadas de la Policía de Carchi y Nariño, a fin de mejorar las capacidades operativas para la lucha eficaz contra las amenazas comunes como el contrabando, tráfico de personas, narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional que opera por los más de 20 pasos no habilitados de la frontera común. Bueno, nosotros tenemos el sector de frontera, por ser esta característica principal, tiene unos fenómenos criminales muy particulares, entre ellos el principal que nos está afectando es el contrabando tanto de Ecuador hacia Colombia como de Colombia al Ecuador. Uno de los segundos fenómenos criminales es el tráfico de estupefacientes, que también tenemos, ha sido un tránsito bastante recurrente y uno de los terceros fenómenos, el tercer fenómeno que también tiene gran afluencia en este sector de frontera es el tráfico ilícito de personas o como quien dice uno, la trata de personas. Entonces, es un trabajo que se viene desarrollando también de manera articulada, teniendo en cuenta que para Colombia principalmente, dentro del departamento de Nariño tenemos identificados tres pasos formales ubicados en lo que corresponde aquí en Rumichaca, en el municipio de Cumbala a la altura de Chile y en Mataje en el sector de Tumaco, pero independientemente de esos tenemos identificados más de 23 pasos ilegales, los cuales son utilizados para el transporte o el desarrollo de estos tres fenómenos criminales, tanto con Policía del Ecuador, tanto el Ejército Nacional del Ecuador y el Ejército Nacional de Colombia, junto con la Policía Nacional, se han venido desarrollando una serie de actividades que se han denominado espejo, que lo único que busca es controlar, mitigar y evitar el uso ilegal de estas trochas para mitigar también obviamente estos fenómenos criminales. En la reunión se realizó el intercambio de información y planificación de actividades dentro del marco legal e institucional vigente en cada nación para fortalecer la cooperación bilateral, logrando desarticular bandas delincuenciales dedicadas a la estafa y la recuperación de vehículos robados en los dos países. En este día hemos dado cumplimiento a las resoluciones del Rampol, que es la reunión de altos mandos policiales que se desarrolló en la ciudad de Quito el 28 y 29 de diciembre del año 2020. En ese evento tenemos nosotros algunas tareas que cumplir, una de ellas es desarrollar una reunión de altos mandos de la línea de frontera tanto de Colombia como de Ecuador. Así lo hemos realizado durante esta mañana. Nos acompañan aquí los señores jefes de la policía del departamento de Nariño con los mismos y los equipos de trabajo que hemos desarrollado todas las actividades en esta mañana. Hemos realizado intercambio de información necesaria como para poder dar con personas que están requeridas en los distintos países. También ese intercambio de información nos permite a nosotros, tener la certeza de diferentes tipos de delitos que estamos combatiendo referente al crimen transnacional. Tenemos algunos delitos que se cometen en línea de frontera como es el contrabando, el tráfico de drogas y de eso nosotros y cada uno de los oficiales de las diferentes direcciones hemos desarrollado esta actividad durante toda la mañana con la cual ese intercambio de información va a permitir que las interdicciones especialmente que se realiza en carretera con respecto a los delitos de narcotráfico y a los delitos de contrabando puedan ser mucho más efectivas. También tenemos un sinnúmero de personas que son requeridas por ambos países y esa información también ha sido compartida. Por otro lado también tenemos algunos vehículos que han sido sustraídos aquí en el Ecuador y encontrados en Colombia y viceversa y eso también nos va a permitir poder tener un intercambio de estos vehículos ya cuando las autoridades judiciales así lo realicen. Este tipo de reuniones son sumamente importantes para poder combatir los delitos que se producen aquí en el país y por personas que son de Colombia y también por ecuatorianos que van a delinquir al vecino país de Colombia. De igual forma se logró la captura de cinco extraditables dedicados a sacar la droga de Colombia al mercado internacional por territorio ecuatoriano liderado por alias El Indio que operaba desde la ciudad fronteriza de Ipiales. La Dirección Antinarcóticos en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Departamento Antidroga de los Estados Unidos logra asestar un duro golpe a una organización multicrimen denominada Blue Rose, encargada del tráfico de estupefacientes. La captura de cinco individuos y su máximo cabecilla José Mauricio Imbacuén, alias El Indio, quien es indicado de ser el vínculo comercial entre los carteles de México y Ecuador. El modus operandi utilizado por este sujeto era transportar el alcaloide vía terrestre desde el bordo Cauca, Pasto y Piales y de ahí a las costas ecuatorianas y de ahí se ha transportado el alcaloide en lanchas GoFast hasta Centro y Norteamérica. Estos cinco sujetos tendrán que responder a una corte distrital de Texas por los delitos de tráfico estupefacientes. A continuación también se hará la ocupación de 17 inmuebles avaluados en 2.650 millones. Insistimos a que la comunidad siga haciendo uso de la línea de atención 167 y brindarnos una información que nos permita continuar desarticulando estas organizaciones dedicadas al narcotráfico. Se aprendieron además 700 kilos de cocaína en uno de los municipios rurales de Ipiales, listos para ingresar a territorio ecuatoriano por las vías de tercer orden. Mediante actividades de patrullaje y solicitud de antecedentes uniformados adscritos al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes del municipio de Carlos Sama, lograron la incautación de 700 kilos de clorohidrato de cocaína, sustancia que se encontraba al interior de un vehículo tipo campero, el cual fue interceptado en el barrio Camilo Torres de mencionado municipio. Desde el Departamento de Policía de Nariño se han articulado todas las capacidades institucionales y logísticas para desplegar acciones operativas y de control que permitan contrarrestar este flagelo y dar con los responsables de este delito. Con la firma del Acta de Compromisos a Cumplir durante el presente año, se clausuró la reunión de mandos policiales, solicitando la coordinación y apoyo judicial a las dos naciones para tener mejores resultados contra los delitos transnacionales.